El presidente Juan Orlando Hernández celebró el cumplimiento de impartir y recibir 200 días de clases en un acto celebrado en la Escuela Roberto Lario Silva de Chamelecón en San Pedro Sula. Se mira cristalizado ese sueño de que padres de familia, de la mano como maestros, la comunidad involucrada, diferentes cooperantes y el sector privado, diciendo presente. A juicio del mandatario, el haberle restado importancia en el reciente pasado al tema educativo tuvo sus consecuencias nefastas para la vida del país. Pero nunca olviden de dónde venimos. Haber descuidado la educación tuvo su incidencia también en la ola de violencia que ha azotado al país por más de 15 años. Porque un niño y una niña que se forma bien en su casa, que se forma bien en la escuela, no va a agarrar por el camino malo. Hace unos años, pensar que Honduras cumpliría 200 días de clases era una utopía. Hemos revisado los calendarios escolares de años anteriores y lo más que Honduras logró programar eran 140 días de clases. Hubo años de 90 días, de 100 días. Eso significa que sí se vale celebrar, que debemos seguir celebrando 200 días de clases en los años venideros. La directora del centro educativo resaltó el trabajo de los docentes que han trabajado de la mano de los padres de familia para lograr el objetivo trazado. Hemos demostrado que somos maestros comprometidos con la educación, con el país, porque soñamos una Honduras grande. Así comenzaron los gigantes asiáticos para hacer hoy lo que son potencias, no dando el mínimo, sino dando el máximo para alcanzar el desarrollo. Si es necesario, desaprendamos aquellos viejos modelos, reinventémonos para volver a aprender, que seamos un ejemplo para las generaciones jóvenes. Logramos mucho con estos 200 días de clase, pero lograremos aún más en los años por venir. El gobernante hondureño informó que para el próximo año se plantean nuevas metas como el de incorporar el nivel preescolar en todos los centros escolares a nivel nacional, así como la creación de al menos un centro básico en aquellos municipios que todavía no cuentan con este beneficio. ¡Gracias!